Esta quiero dedicar a todos los hombres, porque somos los que sufrimos más en esta vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Arriba Calixto! Uno bien trabajador que es, diario planchando, doblando la ropa, dándole de comer al bebé, y aparte de todo, llega uno con su cheque a pregar, haciendo la barriga. Bueno, con mucho gusto para todos ustedes, fuerte aplauso para su mariachi bosa de México. ¡Ay, chiquilla! ¡Salud sin amor! ¿Te acuerdas cuando éramos felices? ¡Ay, chiquilla, chiquilla! ¡Que nada en este mundo nos podría separar! ¡Ay, chiquilla, chiquilla! ¡Ay, chiquilla, chiquilla! ¿Te acuerdas? ¡Ah, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! Sobre si me tiras Me saca más Lo que has de hundirme hasta el final Y estoy hasta donde te amo No se puede que mi vida y la perdí Maldito sea tu amor Y ahora te atreves a pedir Que pase el trago amargo De mirarnos las caras Maldito sea tu amor No se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma al mar Maldito sea tu amor Hundirme hasta el final Y estoy hasta donde te amo No se puede que mi vida y la perdí Maldito sea tu amor No se puede que mi vida y la perdí Porque si te vuelvo a ver Te parto el alma al mar Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor